Funcionarios municipales recorrieron las obras que se están llevando a cabo en la Plaza de las Banderas. Se trata de una intervención integral con un presupuesto que supera los 40 millones de pesos. Se remodela toda la Plaza de las Banderas con juegos, con canteros, el puente va a tener barandas, va a haber nuevos bancos, va a haber nueva iluminación. Era una intervención que habíamos anunciado, pero además que el anuncio era necesaria por los vecinos, por la utilización que tiene. Y convive mucho con la Escuela Pizarro. Escuela Pizarro que en los próximos días también vamos a inaugurar a través de las obras del FAE, todos sus entornos, sus veredas. Así que vamos a hacer una intervención en este lugar bastante completa entre esta plaza y la Escuela Pizarro que vendrá después. Esta obra tiene un plazo entre 3 y 4 meses. Saben ustedes que muchas veces hay problemas con la entrega de materiales, con las lluvias o no, ampliaciones de plazos. Así que pensamos que en menos de 4 meses esto va a estar terminado. Estamos cumpliendo, están trabajando con tiempo, orden y espacio. Están los inspectores siempre trabajando en estos lugares. Así que hasta ahora vamos bien. Esta obra tiene un presupuesto de unos 44 millones. Se va a concretar, bueno, recién está empezando. Tenemos estimado que finalizará a principios de abril. Y bueno, como ustedes ven, es la remodelación completa de esta plaza tan linda, que ya de por sí tiene un diseño muy hermoso. Y contempla nuevos solados, unos 1.500 metros cuadrados de nuevas veredas. Nuevos bancos, tendremos nuevos bancos más modernos. O sea, la plaza si bien se va a readecuar, pero también se va a modernizar. Por lo tanto, habrá nueva luminaria, se transforma toda la luminaria a LED. Se recambian los cestos, se recambian, bueno, todo lo que es mobiliario. Se vuelven a poner en funcionamiento muchos juegos para niños. Y también se va a realizar nuevo partizado. Y se va a poner el partizado que existe en condiciones y nuevos partizados también. Gracias. Gracias.